Di María acaba de ganar el Mundial y podría quedarse sin equipo a mitad de año. Oye, pero ¿cómo así? Ya te lo explico, primo hermano. Porque en esta misma situación están muchos jugadores que tú ni te imaginas. El cuento es que los jugadores que no hayan renovado contrato con sus clubes el 31 de diciembre de 2022 o finalicen su contrato el 30 de junio de 2023 serán agentes libres. Lo cual significa que podrán negociar con el equipo que les dé la gana, el que ellos quieran, o renovar con su club actual o simplemente quedarse sin equipo. Pero todo dependerá de los acuerdos económicos. Por ejemplo, Di María le dice a la Juventus que quiere un salario de 15 millones por año, pero la Juventus solo le puede pagar 10. No hay acuerdo y Di María tendrá que buscar por su propia cuenta otro equipo que satisfaga sus intereses económicos. Y como te estaba diciendo, en esta situación hay un poco de jugadores que tú ni te imaginas. Parale, bola a la lista. En Golo Kanté y Jorginho, dos jugadores del Chelsea que a mitad de año quedan librecitos para fichar con quien ellos deseen. Luquita Modric que acaba de hacer un Mundial espectacular. Karim Benzema, el mejor jugador del Real Madrid y del mundo en la actualidad. Toni Kroos que al parecer no quiere renovar y está pensando en retirarse del fútbol este año. Pero eso lo sabremos en junio. Marco Asensio que lo quieren sacar hace rato. Dani Ceballos, Nacho y uno que nunca juega, pero eso sí, se está haciendo millonario, primo hermano. El gran Mariano Díaz. Y obvio no le van a renovar. Y no lo digo a son de burla, porque la verdad es que al jugador ningún técnico le ha tenido confianza. No lo han dejado jugar. Y preste atención a los jugadores del Barcelona. Marcos Alonso, Sergio Busquets, que es de los últimos jugadores que quedan de aquella época dorada del Barcelona de Guardiola. Seguramente le renuevan por una temporada o por un año completico. Y mire estos dos jugadores, primo hermano. Memphis Depay y Héctor Pelerín. Desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, si se van del Barcelona no van a hacer falta. Porque están en la lista de los jugadores más sobrevalorados del mundo. Son dos jugadores que llaman más la atención por su estilo de vida que por lo que hacen dentro de la cancha. Y si revisamos la trayectoria de ambos, no han logrado nada importante a nivel colectivo ni a nivel individual. Pero a mucha gente les gusta. Y el último jugador que será gente libre a mitad de año, primo hermano. Increíble, pero cierto. Y yo sí espero que haya grandes equipos peleándose por él. Nada más y nada menos que el señor Lionel Messi. ¿Cómo te parece? Campeón del mundo, primo hermano. Y repito, todos los jugadores mencionados pueden renovar con sus clubes actuales. Siempre y cuando haya un acuerdo económico que beneficie a ambas partes. De lo contrario, chao, chao. Así que, primo hermano, ¿qué jugadores crees que van a renovar con sus clubes? ¿Y cuáles se van a ir para otro club? Vamos a debatir un rato ahí en los comentarios.